Muy buenos días a todos. La oficina del México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y la Secretaría de Cultura en estrecha colaboración con la delegación Miguel Hidalgo y la Cámara de Diputados les dan la más cordial de unidad al Foro Internacional Arte en Tránsito. A lo largo de tres días, artistas académicos de distintas partes del mundo se reunirán con el propósito de analizar el fenómeno migratorio desde la creatividad artística al servicio del fomento y enriquecimiento de la diversidad cultural. En la mesa del presidium nos acompañan el embajador José Luis Martínez, director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, la señora Xochitl Hidalgo, jefa de delegación de Miguel Hidalgo, la señora Grace Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital y la señora Nuria Sanz, directora y representante de la oficina de la UNESCO en México. A continuación escucharemos unas palabras de la señora Grace Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital. Muchas gracias, Elisa. Bienvenidos todos. Es un placer recibirlos nuevamente. Gracias, doctora Nuria, delegada Xochitl, y a todos ustedes. Voy a ser muy breve, simplemente les quiero dar la bienvenida al Centro de Cultura Digital, lugar que tengo el honor de dirigir. Para nosotros es súper, súper importante que se lleve aquí el primer día del Foro Internacional Arte en Tránsito. El Centro de Cultura Digital se dedica a explorar la manera en la que la cultura está transformándose, la producción cultural se está transformando por el uso cotidiano de la tecnología. y un tema como la migración y el tránsito tiene muchísimo que ver en este momento histórico en el que estamos todos conectados. En la red, todos somos migrantes de alguna forma y todos conformamos nuevas patrias que están delimitadas por muchas otras cosas que van más allá de la cuestión geográfica o política. Nos conformamos como lugares por intereses comunes, por afectos profesionales o sociales. Entonces, yo estoy segura de que estos tres días van a ser maravillosos, nos van a ayudar a pensar con más profundidad, a reflexionar acerca de cómo estamos haciendo producción cultural, cómo estamos haciendo arte, cómo estamos reflejando precisamente esta transformación. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Grace. A continuación, le pido que tome la palabra a la señora Sosik Hidalve, jefa de evaluación de Miguel Hidalve. Buenos días. Les voy a saludar en mi lengua. Quiero decir buenos días, señores, buenos días, señoras. Es un gusto estar aquí. Antes que nada, muchas gracias, Nuria. La verdad es que es un gusto para la delegación Miguel Hidalgo trabajar con la UNESCO. Al embajador José Luis Martínez, viejo conocido y además residente de la delegación Miguel Hidalgo. La verdad, embajador, qué gusto que esté usted aquí con nosotros en este importante evento. Y a Grace Quintanilla, directora del Centro Cultural. Bueno, pues estamos en la frontera justo entre Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, pero nosotros te adoptamos totalmente en la Miguel Hidalgo. No tenemos… justo aquí es la frontera, entonces es muy interesante este tema. Tenía que estarse en un lugar de frontera. Celebro, de verdad, estar en este acto inaugural de tan importante foro internacional, Arte en Tránsito, que se llevará a cabo durante estos tres días. Para la delegación Miguel Hidalgo ser parte de este foro, a través de la interacción con el organismo internacional tan noble como es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es una muestra de la capacidad de sumar esfuerzos y obtener mejores resultados. Destacan las muchas cualidades del evento por su constitución interdisciplinaria, así como las aproximaciones a través de la experiencia o servicio profesional de los participantes al tratar el tema de la migración y sus efectos. La migración como fenómeno social ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. El desplazamiento geográfico de los seres humanos han conformado las sociedades, países y ciudades que hoy tenemos. Lo que hoy nos enorgullece de México, como sus monumentos neoclásicos, sus templos barrocos, sus bebidas, su gastronomía, sus tradiciones y, por supuesto, su música, son el resultado de esta diversidad cultural formada a lo largo del tiempo. Como muchos de los aquí presentes, estoy convencida de que la diversidad cultural genera riqueza material, sí, pero sobre todo espiritual. La migración es sin duda un abrevadero importante para compartir las experiencias. Asimismo, estamos conscientes de que las expresiones culturales heredadas y presentes son materia prima para el desarrollo social y humano. Sin duda, la necesidad de emigrar en la búsqueda de un nuevo territorio para conseguir el bienestar puede ser un proceso doloroso, pero es también acicate para fortalecer la identidad. Yo en mi caso tuve que dejar mi comunidad en busca de mejores caminos. Yo soy de una comunidad indígena donde las mujeres realmente no tenemos o no teníamos, porque hoy ya lo tenemos, ningún valor, donde a las mujeres se nos veía simplemente como objetos. Y el venir a esta ciudad, sin lugar a dudas, me abrió el camino de la educación. Y es curioso cómo hoy, siendo la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, todo mi andamiaje cultural de la capacidad de concertar estos usos y costumbres que de alguna manera nos enseñan a mandar obedeciendo, ha sido muy interesante ponerlo en práctica en una de las delegaciones con mayor, pues diría yo, polarización, porque por un lado, si bien es cierto, tengo a los más ricos, también tengo zonas de pobreza, zonas de muchísima violencia, que en algún momento dieron cabida a muchos migrantes del interior, de otros estados de la república. Entonces, bueno, yo misma creo que soy parte de este proceso migratorio. Las ciudades y estados actuales han sido formados por movimientos migracionales que presentan la oportunidad de transmisión de comportamiento, tanto como una fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad, como un sinfín de posibilidades de innovación. Por esta razón, me congratulo de la participación de la Secretaría de Cultura y pido a usted, embajador, le dé un saludo al licenciado Rafael Tobar y de Teresa. Qué bien por el concurso del Centro de Cultura Digital del Museo Anahualcali y del Centro Nacional de las Artes como espacios para el desarrollo de arte en tránsito. Estoy segura que el Foro Internacional logrará su objetivo primordial, constatar que el fenómeno migratorio y los intercambios creativos dan lugar a una nueva forma de movilidad desde y en la creación artística. Por esta razón, el primer eje rector del trabajo de la Delegación Miguel Hidalgo es la inclusión social y desarrollo humano. Trabajamos por generar una cultura cívica de convivencia vecinal que cree cohesión social y armonía para la superación personal y la creatividad. Estamos recuperando espacios públicos para habilitarlos como puntos de encuentro que sirvan para que la comunidad conviva y se conozca. Somos una delegación incluyente y solidaria, promotora de la participación igualectaria de todas las personas en el ámbito social, económico y cultural, garantizando sus derechos humanos. El Programa de Desarrollo Delegacional en la Miguel Hidalgo contempla una serie de estrategias y metas relacionadas con la cultura, la creatividad, la innovación y, por supuesto, las nuevas formas de movilidad. Entre otras metas, dicho programa contempla la activación de dos escuelas de iniciación musical y arte en Tacuba y Tacubaya para fomentar la convivencia, la multiculturalidad y la inclusión social a través de la actividad artística. Estamos trabajando en la innovación a través de la transformación de los faros del saber en laboratorios de fabricación digital, con el propósito de poner al alcance de las personas que así lo deseen cursos y talleres con el enfoque educativo, tecnológico y científico. Para terminar, solo me resta mencionar que la UNESCO y la Secretaría de Cultura tienen en la Delegación Miguel Hidalgo un aliado por convicción propia, protegerá, difundirá y conservará el significado de lo que representa la migración para los pueblos. Por cierto, si ustedes van a la Plaza de Tacubaya, en el Esplanada Charles de Gaulle, yo creo que al menos se escuchan 15 lenguas indígenas distintas de las personas que trabajan en esta región de la Ciudad de México. Muchas de las trabajadoras domésticas son de origen indígena. La multiculturalidad es para las naciones una oportunidad para crear un mejor futuro y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, delegada. Ahora escucharemos al embajador José Luis Martínez, director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Buenos días. Núria Sanz, director y representante de la UNESCO. Saludos especialmente a nuestros amigos José Manuel Valesuela y Pedro Ochoa, entre otros. con la luz no resistimos a los demás pero salimos señores y señores realmente hace un año justo estábamos en Tijuana ahí por la hospitalidad del centro de Tijuana del Colegio de la Frontera Norte y organizado por y por nosotros el seminario Cultura y Migración Migración y Cultura entonces yo tuve una intervención en la que entre otras cosas destaque que una de las experiencias más ricas que ha habido en cuanto al fenómeno migratorio integrado al arte ha sido Insight esta reunión de instalaciones en sitios específicos que organizó Carmen Cuenca y Michael Krishman con el apoyo de Secud y de otros organismos del entonces con la culta hicimos este este festival esta reunión este encuentro recuerdo que debe haber sido 96 Pedro estamos bien en 1996 cuando se inició Insight entonces Carlos Fuentes vino a inaugurarlo cosa que realmente marcó mucho el contenido y el destino de Insight un exitosísimo experiencia recuerdo entonces en la reunión del año pasado en Tijuana que un periodista nos preguntó bueno que fue tan bueno porque no lo siguieron bueno serie de circunstancias los promotores originales fueron a otros destinos ahora se han reunido Michael Krishman y Carmen Cuenca tienen ahora un lugar en Santa María de la Rivera un excelente centro de para residencias artísticas llamado Casa Gallina si mi memoria no me falla en una vieja casona ahí en en la colonia en Santa María de la Rivera cerca del kiosco de la Alameda Santa María y que además de hacer residencias artísticas busca integrarse a la comunidad incluso tienen una pequeña huerta donde plantan productos que son consumidos por la comunidad y que tienen una tradición de alguna manera se busca no solamente en lo artístico en lo cultural sino incluso en lo en lo agrícola están integrados cosas que realmente celebro eso completamente distinto a lo que fue Inside pero yo creo que no sería fácil volverlo a hacer pero yo creo que otras experiencias surgirán yo creo que de esta misma reunión de arte en tránsito van a surgir ideas para desarrollar estos encuentros y no solamente de discusión sino de acción en las artes yo creo que ahora que se llama la acción acciones en el arte yo creo que eso fue eso es algo que puede salir de aquí es nuevas rutas para la acción cultural en el arte y la acción gracias muchísimas gracias embajador finalmente se da el micrófono a la señora Nuria Sanz director y representante de la oficina de la UNESCO en México gracias muy buenos días con todas y todos en nombre de la directora general de la UNESCO la señora Irina Bocoba y en el mío propio y en el nombre también de todos los participantes y mis compañeros de la oficina de la UNESCO en México agradecemos a todos ustedes su presencia a los participantes que han venido de lejos más aún por atravesar el Atlántico pero sobre todo también por el deseo de salir de la intimidad artística de las individualidades que nos acompañan y querer pensar en colectivo algo tan interesante importante significativo para la UNESCO como es el papel del arte en un fenómeno tan absolutamente definitivo en la historia contemporánea como es la migración y como lo ha sido casi en los tres últimos millones de años en el trascender y en las geografías de la transformación del sapiens sapiens en el planeta tierra lo primero que quiero decir es que la oficina de la UNESCO en México agradece profundamente a las instituciones que nos acompañaron desde Tijuana al colegio de la frontera norte a José Manuel Valenzuela a Tonatiuh Guillem que hoy no está aquí con nosotros pero que bueno que aquello que nació con tanta fuerza hoy se continúa de la misma manera quiero agradecer al SECUT y al señor Pedro Ochoa que también está aquí a todo su equipo de trabajo y a lo que significó juntarnos en Tijuana esa gran sesión de trabajo y lo iluminadora que fue para que tengamos hoy también aquí la oportunidad de volver a concitar ese esfuerzo y de ampliar la reflexión esta reunión no hubiera sido posible sin el trabajo de Conaculta y de José Luis así que yo quiero agradecer ustedes le llaman embajador yo le llamo un amigo José Luis que siempre ha sido un candidato a formar parte de todas nuestras actividades un amigo y un aliado de todas las aventuras culturales y más de ellas así que de verdad muchísimas gracias a ti por tu conducto por supuesto a Rafael Tobar y a todo tu equipo de trabajo yo creo que sin tu voluntad y sin tu apoyo pues evidentemente toda esa tramitología no siempre fácil de concluir pues no hubiera sido posible estar hoy donde estamos pero tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo decidido de Xochitl Galvez de toda la delegación muchas gracias por ese inspirador testimonio sin duda sabemos que estamos en un lugar y amparados por una experiencia como la tuya que mejor que nadie puede entender lo que significa también la migración externa interna y las fronteras de la cotidianidad en la delegación Miguel Hidalgo también esta ocasión surgió por una una feliz circunstancia y no es ni más ni menos que yo espero que en algún momento Amalia García pueda acompañarnos cuando ella fue gobernadora trabajamos el tema en Zacatecas y en Zacatecas se abrió un centro UNESCO principalmente dedicado a patrimonio mundial pero ya desde el primer momento y hace más de tres años hablábamos de este tema con ella cuando ella tuvo ocasión de liderar en la Cámara de Diputados aspectos relacionados con la migración nos sentamos además de un año y medio y fruto de esa conversación pues empezamos a definir por qué en realidad este debía ser un foro artístico y un foro de artistas y de la misma manera Grace Quintanilla muchísimas gracias porque nos permites venir aquí a iluminarnos y por eso hemos abierto también el foro tuvimos ocasión a pesar de la contradicción tuvimos aquí ocasión de celebrar un interesantísimo foro sobre el derecho a los cielos oscuros nada de luz y por eso vinimos al centro de la luz a ver si nos inspiraban para poder sacar incluso legislaciones que permitieran la observación del cielo sin aparatos es decir volver a lo originario de la mirada celeste y hacer de ello desde luego un paisaje patrimonial de todos queremos agradecer también evidentemente a algunos de los participantes que estando cerca no pueden hoy estar aquí con nosotros como el padre Solalinde y evidentemente su testimonio será incorporado también a las memorias con las que queremos concluir en los próximos meses toda esta iniciativa lo que nos trae aquí ha sido ese gran congreso de Tijuana un congreso de Tijuana donde lo que queríamos era desenclavar la idea de la migración como esa situación desesperada aunque legítima de cada uno de aquellos que pretende buscar fuera de la frontera de la soberanía política del país que le vieron hacer otra mejor forma de estar de entender de ser con su familia o de ser en la vida nosotros pensamos que la diversidad cultural es un extraordinario capital pero también sabemos o sabíamos hace un año y medio no creer no estar en la seguridad de tener las mejores metodologías o las mejores formas de aplicación de la mirada de la ciencia social a un fenómeno como la migración un fenómeno como la migración que puede ser habilitador dinamizador de la diferencia cultural o no y nos parecía que en ese momento hace un año y medio teníamos que identificar qué es lo que estaba pasando en la ciencia social y por eso nos reunimos en Tijuana menos artistas más científicos sociales para intentar generar una mirada más integrada sobre cómo la ciencia social uno de los pilares fundamentales de la UNESCO podía ayudar a visualizar qué es lo que ocurre con la migración más allá de la frontera en el tránsito y con ello la transitividad entre culturas y por lo tanto también la diversidad como como factor de cambio o también de permanencia allí hablamos de cuestiones muy interesantes si la migración y el capital cultural que viaja a través de la migración ese tránsito permanente era posible de ser entendido o de ser digerido interpretado en términos de flujo o en términos de stock yo creo que esta es una de las enseñanzas que aprendimos por lo menos un binomio necesario para entender mejor el tema de la migración y pensábamos además que la diversidad cultural era ese contenedor esa balanza entre el flujo y el stock para poder analizar mejor cómo sí que la migración es un factor fundamental para entender también la nueva agenda del desarrollo lo segundo que hicimos fue llamar con citar también la opinión en un festival de cine que llamamos también migración y cultura el año pasado y verdaderamente ahí fue el momento en el que entendimos otra partitura posible dentro de toda esta polifonía artística al tema de la migración sobre todo de la migración mexicana dentro de México y hicimos una importante iniciativa el año pasado además y gracias al desarrollo de una relación muy fructífera con la subsecretaría de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hicimos fue concitar la opinión de los dreamers ustedes saben y no me gusta nada esta palabra de indocumentados pero hay más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos más de 6.5 millones son mexicanos casi 2 millones de ellos son personas que han desarrollado su infancia en los Estados Unidos y que en algún momento como mexicanos van a querer volver y analizamos qué pasaba en ese camino de vuelta cuáles eran las dificultades burocráticas profesionales pero sobre todo también las familiares que pasaba en ese limbo cultural de los que llegan de Nueva México y viven con familias y viven con abuelos de los que verdaderamente no pueden participar en una comunicación directa porque muchos de ellos no hablan castellano qué pasaba en ese limbo cultural además de eso lo que hicimos también fue desarrollar otras actividades que tenían que ver con los aspectos migratorios en cada una de las actividades que hemos desarrollado en nuestras áreas de mandato para llegar aquí y resulta que llegamos aquí cuando 195 países del planeta Tierra han decidido pactar una nueva agenda del desarrollo esa agenda del desarrollo nacía con una seguridad hay más de 270 millones de migrantes en el mundo eso es más del 4% de la población mundial y esto no se puede medir solo en términos de fenómenos demográficos aquí hay muchos más condimentos y muchísimos más ingredientes si uno lee la agenda si uno vuelve al documento de la agenda que para nosotros sería casi como el Bademekun es como y tienes que obrar así no voy a decir la Biblia porque hay muchas religiones de libro pero verdaderamente esa es una religión de libro mundial y en esa religión de libro mundial pues uno empieza a buscar cultura y la ve en poquísimos lugares entonces todo el mundo dice bueno UNESCO es la agencia especializada en cultura en ciencia social en educación muy bien pero donde está la cultura explícitamente desarrollada prácticamente en ninguno de los sitios tanto es así que estamos intentando una revolución y la revolución consiste en decir que como hay 17 metas y ninguna de ellas tiene la cultura como el sujeto de la frase nos hemos inventado una meta cero que es la cultura en el englobante en la necesidad de verdaderamente hacer explícito lo que parece estar en todos los lados pero no se encuentra casi en ninguno pero la segunda desilusión yo creo que hay que plantearlo también en estos términos es que la palabra migración tampoco está tan explícita en todas esas metas hay que llegar a la meta 10 y dentro de la meta 10 que habla de la igualdad que deben conseguirse que deben conseguirse entre los estados hay una que es la 10.7 y que dice que se concita a los estados a que se planee una migración responsable ¿qué significa esto? ¿quién es responsable de qué? ¿qué es la responsabilidad? y cómo se comparte me parece que se necesita hablar un lenguaje mucho más polifónico no para crear más ambigüedad sino que verdaderamente lo que quiere hacer la UNESCO y sobre todo en México que es un país afectado pero no solo afectado sino debatido en términos de migración hacer que la diversidad cultural sea para nosotros un potencial de investigación y un potencial de argumentación una narrativa que nos permita saber ¿qué es esto de la responsabilidad? por lo tanto ya les decía que habíamos hablado con científicos sociales con antropólogos pero es este el momento el foro de arte en tránsito es entendernos con una labor y con una voz un poco más colectiva y aprovechar de la experiencia de aquellos que son los artistas que son los creadores y que son los que nos parecen que también tienen otra mirada sobre el mundo una mirada que no es contemplativa sino también de acción como decía José Luis esto es lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es entender que hay un enorme potencial en la diversidad cultural para bueno pues para entender que le queda un lugar a la revolución frente a formas de ver el desarrollo que no dejan de ser formas de desarrollo más burocráticas y queremos también desenclavar la agenda del desarrollo gracias a nuestra actuación fuera de lo que es lo propiamente ambientalista o lo que es ecologista queremos realmente decir que la definición de cultura tiene que ser mucho más polisémica en la UNESCO siempre hemos manejado dos conceptos de cultura una cultura que es la de la producción cultural la de las artes la de la creación la de los patrimonios México ha firmado todas esas grandes convenciones de la UNESCO y es verdad es un sector de la producción importantísimo hemos publicado hemos copublicado que hay un más de 7.3% del PIB nacional que depende de todas esas industrias y de todas esas formas de creación como un sector de la producción ahora vamos a ver otra cosa yo quiero leerles porque lo hago siempre una definición de cultura que es con la que intentamos trabajar ahora esa definición de cultura fue acuñada en México y fue acuñada aquí y adoptada mundialmente en el año 1982 en una reunión que se llamó Omundiakult y que por primera vez desenclavaba la cultura de la gran cultura y que la metía dentro de las políticas de desarrollo y la definición dice así la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos racionales críticos y éticamente comprometidos a través de ella discernimos valores y efectuamos opciones a través de ella el ser humano expresa toma conciencia de sí mismo se reconoce como un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden en esta mirada casi en este mapa cognitivo es en la definición de cultura en la que nos sentimos ahora más cómodos porque la UNESCO finalmente confía en que el desarrollo de ese sector cultural es la base más firme para tener una cultura del desarrollo mucho más importante y es por eso por lo que hemos concitado en esta ocasión la opinión y la mirada de los artistas artistas que tienen que ayudarnos a desenclavar de todas aquellas políticas más productivas o más occidentalizadas y sobre todo hacernos entender otra forma de evolución humana si llevamos 2.6 al menos millones de años moviéndonos en el orbe ¿a dónde vamos? y lo hacemos en el compromiso en el entendido y en la confianza de que la mirada artística es aquella que siempre ha acompañado al quehacer de la UNESCO y es ahora más importante que nunca para verdaderamente afianzar pues otra manera más polisémica de acercarse a la agenda del desarrollo y entender que esa meta cero de la cultura es algo al que le tenemos que poner muchísima más intención y muchísima más reflexión de manera que por mi parte quiero agradecer reiterar el agradecimiento a todas las instituciones que nos acompañan a nuestros amigos los intérpretes que no lo van a tener demasiado fácil porque saben que hablamos muy deprisa constantemente interrumpiéndonos y hace falta en las mesas de trabajo a todos ustedes a todos los artistas yo veo a Sandra Lorenzano veo a los representantes de instituciones importantísimas sobre migración en México veo a Teresa Chito veo a amigos de la UNESCO a representantes de cátedras de Brasil en el tema de la migración a todos aquellos que vienen de Francia de Inglaterra nuestras amigas que vienen también de España la verdad es que es un gusto tenerlos a todos aquí y que bueno que además ahora ya ha llegado Amalia y que está con nosotros y que puede dirigirles también unas palabras muchas gracias a todos gracias ofreciendo una disculpa por un inconveniente personal no pude llegar al inicio pero este evento se ha programado por la UNESCO por Nuria Sanz desde hace aproximadamente dos años un año y medio de un trabajo intenso cuando se programó inicialmente yo presidía la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados pero puedo decir que más allá de esa responsabilidad en ese momento provengo de una entidad que tiene al 50% de sus habitantes en los Estados Unidos es decir es un estado con una característica que hace que la migración sea para nosotros el estado de Zacatecas un asunto de vida todo gira en torno a la migración nuestra cultura nuestra manera de ver el mundo nuestras relaciones familiares la economía giran alrededor de la migración y cuando desde la UNESCO Nuria empezó a plantear que había que tener una mirada más integral y completa sobre las migraciones no solamente el fenómeno humano el fenómeno que tiene que ver con la economía el respeto a los derechos humanos de las y de los migrantes sino también el impacto que genera en la cultura ese encuentro de millones de personas con otras culturas con otras maneras de ver el mundo y qué es lo que se produce la enorme y extraordinaria riqueza que produce ese encuentro ese dolor ese también reconocimiento en las otras personas que había que hablar de lo que significa la migración en el arte y en la cultura todos seguramente coincidimos en que es un enfoque extraordinariamente importante y qué mejor espacio para que este enfoque se pueda llevar reflexionar presentar que en México un país que está entre los cinco con mayor riqueza y diversidad cultural en el planeta y al mismo tiempo uno de los países que conjuntan todos los fenómenos de la migración porque es un país que tiene una migración interna es un país que recibe migrantes millones de migrantes cada año especialmente está el doloroso hecho de los niños migrantes que vienen fundamentalmente de Centroamérica intentando cruzar hacia los Estados Unidos para encontrarse con sus padres y está la migración de México hacia los Estados Unidos yo voy llegando precisamente hace unas horas de Chicago en donde estuve igual que en Los Ángeles encontrándome con las personas originarias de la ciudad de México que están en los Estados Unidos y resulta fundamental que México que es un país que se define en gran medida por la migración hoy el principal ingreso en divisas en México es por las remesas que recibe de los migrantes más de 24 mil millones de dólares al año más de 24 mil millones de dólares al año es un ingreso en divisas mayor que el del petróleo mayor que el del turismo que son los dos ingresos después de el de las remesas resulta fundamental hablar de este hecho que resulta extraordinariamente doloroso porque quienes se fueron se fueron buscando oportunidades tener mejores condiciones de vida tener un empleo encontrar un mejor sustento para su familia pero al mismo tiempo se encontraron con otra cultura y han llevado su cultura a rastras con ellos y hablar de lo que se ha producido en el ámbito cultural y también en el ámbito artístico resulta extraordinariamente importante porque los migrantes hoy son visibles tan es así que mientras pocos temas sustanciales se discuten en las elecciones de Estados Unidos el tema con mayúscula es el de la migración ahí tenemos a este candidato ya del partido republicano Donald Trump poniendo en el centro como uno de los asuntos principales de su agenda los migrantes la expulsión por cierto de los migrantes y la intención de que una de las primeras decisiones de su gobierno tal vez la primera según el New York Times una vez que él llegara sería la construcción de un muro entre México y los Estados Unidos construido con el recurso de las remesas de los propios migrantes según ha dicho es decir tenemos un fenómeno muy complejo y doloroso y por cierto también como algunos han dicho México no está exento de revisar su trato con los propios migrantes y yo relato una frase que a mí me pesa enormemente México es el Mediterráneo de los Estados Unidos es aquí donde cruzan y donde pierden la vida miles y miles de personas de seres humanos de mujeres de niños la migración entonces y hablar de articultura tenemos que hablar de lo que estos seres humanos crean de lo que significan de la riqueza que ellos aportan este es el tema principal el de la creación el de la riqueza el de la cultura de los migrantes personas que con una gran determinación han decidido cambiar su vida y por eso yo felicito este evento tan importante de tres días con artistas con creadoras con creadores que seguramente significaran una nueva mirada más completa e integral sobre los y las migrantes felicidades muchas gracias muchísimas gracias señora García y gracias señora Sanz también para concluir con la ceremonia de inauguración los invitamos a subir a la primera planta del centro cultural para escuchar al ensamble juvenil Big Bang de Jazz de la Fundación Tónica al terminar la presentación iniciaremos con la primera mesa de discusión en esta misma sala a las 10.40 muchas gracias Gracias.